muy buenas hoy estamos aquí porque el fabricante de bicicletas en wii me acaba de enviar la x26 tremenda e-bike doble suspensión trasera doble batería en fin vamos a probarla porque tiene una pinta jajajaja viejito querido en las cajas tenemos el sillín manual de la batería los pedales metálicos set de herramientas adaptador de corriente cargador un inflador el manual el sillín trasero la segunda batería y eso es todo y 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 Si fuera poco, dos baterías, una de 19 amperios, otra de 10 amperios y la dos de 48 volt. Tremendo, 100 kilómetros más o menos de recorrido con las baterías cargadas. Casi nada, ¿eh? Cambio de Simano de 8 velocidades, un sillín detrás para llevar a alguien. Yo personalmente no me gusta llevar a nadie detrás porque voy más cómodo solo, pero si tienes que llevar algo o alguien, ahí tienes un sillín. Freno de discos en ambas ruedas. Hay que reconocer que Engwe está haciendo unas bicicletas excelentes y esta es la clara demostración. Es una tope de gama de la marca Engwe y la verdad que yo la considero una de las mejores bicis que he probado hasta ahora, no solo por el concepto original del diseño y todo, sino por el montaje, las ruedas, las suspensiones, en fin. La verdad que es un puntazo. Señores de Engwe, tenéis toda mi aprobación con la X26. Tremenda e-bike. Nos vemos en la próxima review. ¡Adiós!